Show de goles de la fecha 12 en Fernández En el primer tiempo empezaba ganando defensores con esta anotación de Mauro Domínguez Primero en el campeonato sorprendía al albiceleste al líder de la zona A Newberry de Lovería con ese muy buen gol Tras una jugada colectiva pero ya en la segunda parte Iba a empatar el abrilero con este zurdazo de Lucas Pérez Cuarto en el campeonato ponía el 1 a 1 el 1 de los 5 partidos que se jugó este fin de semana Reprogramados para el jueves Ministerio Deportivo La Dulce e Independiente de Lovería contra Estación Mientras vemos el derechazo de Martín Ledesma también Cuarto gol en el campeonato lo daba vuelta Jorge Newberry así lo festejaba Con todos los suplentes que estaban entrando en calor Y le ponía cifras definitivas a esta victoria panza rayada Otra vez Lucas Pérez que llega así a su quinto gol en el 2015 Fue 3 a 1 del equipo de Yorno y el cubano Fernández En justamente Juan L Fernández El primer gol del partido entre Rivadavia y del Valle La nota Carlos Parisei ponía el 1 a 0 en un encuentro repleto de conquistas Noveira de gran partido metía este centro por izquierda a la baja Oroz Y aparece Pistola Vázquez para meter su segundo gol en el campeonato También segundo del partido ganaba el decano ganaba el equipo de la zona B 2 a 0 y 3 a 0 también porque de penal y de zurda Gonzalo Morales alcanzaba su cuarta anotación En el campeonato el 3 a 0 era para Rivadavia Parecía cosa juzgada este partido pero ya en la segunda mitad Leo Weber aparece tirándose de palomita anticipando a Oliver Y anota así su bautismo de gol en este año el 1 a 3 para del Valle Después asistencia para Beri Bericia Artúa Séptimo gol en el campeonato el striker del tricolor Metía así el 2 a 3 y se acercaba peligrosamente del Valle Pero tras una gran jugada de Noveira otra vez por izquierda de zurdo Mete atrás para el tacazo verdadero golón de Carlos Parisei Cuarto gol en el campeonato en línea Corría hacia mitad de cancha mientras reclamaban los jugadores del Valle Era 4 a 2 llegaría la última anotación del encuentro Este buen anticipo de Jonathan Andrández Quinto en el torneo para el Russito No le iba a alcanzar a del Valle Fue 4 a 3 la victoria para el decano de la ciudad de Necochea En la cancha de estación Huracán recibió a Independiente de San Cayetano Otro anticipo en la fecha en este caso de Iván en Moulenar Orteguita el pescador que repite festejo Y otra vez nos queda atrás del poste El 1 a 0 para Independiente Pero había un golazo de parte de Darío Miotti Quinto en el campeonato se golpea el pecho Era el empate Pelota, parada, tiro libre Golazo de Huracán Lo mismo para Gastón Villar Pelota, parada, tiro libre Y golazo para este que debuta en la red El 2 a 1 lo dio vuelta el globo Y se quedó con los 3 puntos Mataderos arrancaba ganando gol Número 11 de Gonzalo Full Una bestia de gol Realmente este muchacho con la 9 en la espalda Pero el globo iba a reaccionar En el segundo tiempo llegaría otro Que tiene el arco entre ceja y ceja Héctor Estuarte Anotaba el séptimo en el campeonato En su cuenta personal Ponía el 1 a 1 Parecía que dividía en unidades Pero en una de las últimas jugadas Minuto 47 Llega hasta la bocha larga El pique en el área grande Y el anticipo Otro nuevo anticipo en la fecha De Gaspar Arias Tercer gol en el campeonato Amarilla Porque se sacó la camiseta Todos los goles De la fecha 12 De la liga En el coche de fútbol Música Música Gracias.